Este impresionante hotel de estilo colonial ocupa uno de los edificios catalogados de la localidad y dispone de habitaciones decoradas de manera individual. El Boutique Hotel Davallada se encuentra en una encantadora calle sinuosa de Sitges, a menos de 5 minutos a pie de la playa. Las preciosas habitaciones del Boutique Hotel Davallada presentan elementos originales del siglo XIX, como arcos de piedra y techos de vigas, que combinan con una decoración elegante, muebles antiguos y obras de arte. Todas las habitaciones tienen aire acondicionado, televisión de pantalla plana y conexión wifi gratuita. Los huéspedes reciben una botella de vino a la llegada. Algunas habitaciones cuentan con una terraza con vistas a Sitges o al mar Mediterráneo. Hay bares y cafeterías en el casco antiguo de la ciudad, así como varios restaurantes conocidos en el paseo marítimo. El hotel está a solo 5 minutos a pie de la estación de tren de Sitges, desde donde salen trenes regulares a Barcelona. El trayecto es de 30 minutos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com